¿Nunca te ha ocurrido que tu chava se sonsacara con un mero cuate? Mira Marisol, no voy a permitirte que te repatingues ni tantito con Alan, ¿sabes? Pues mira nada más a la zapetona caralaca. Vamos a ver a quién de las dos elige Alan para su guanaquete. Eres una tricastera, Marisol. Ve sabiendo que de lengua me como un taco. Un grupo de jóvenes como tú, con tus problemas, tus alegrías, tus tristezas y tus talachas de encuerarse cada día. ¿Qué hubo carnales? Nada, apenitas que la pinche Marisol ha decidido padrotear con un pollo chilapastroso. ¿Ese es el chaparrito de la prepa? Pues claro, fue durante la cruda que siguió el reventón. ¡Padrísimo! Seis jóvenes idénticos a ti, que como tú, han decidido montarse la chunga y darle a la chamba. ¿Acaso piensas que me monta la garancha? Ni Papa María de las Nieves. Trenchalo con Marisol y verás que el pelón ni sabe. Órale chango, que si no movemos el bigote nos fregamos. No te pierdas el estreno de la comedia juvenil que te hará recordar tu propia vida y que nunca podrán entender tus padres porque está hablada en tu idioma. Seis güeros bien chitones. Chécala muy prontito.